El peor susto en la carrera automovilística Una presentación mía, una estupidez en verdad Totalmente responsabilidad mía, nos sobramos una curva Gracias a Dios, Diosito me ha estado cuidando Y nos quedamos colgando de un montículo de piedras Y bueno, de ahí, súper agradecido con la Alta Fernández Y con Erguínigo, que nos sacó y hemos podido terminar la carrera